Entonces es un gusto enorme poder saludarles a ustedes, mis amigos, mis hermanos, mis amigos servientes, gracias en especial a Gregorio y también ahí a Iván, gracias Iván Miranda, gracias por ese saludo, por ese aprecio que nos ha tenido usted con nosotros para llevarles lo que hoy se acontece en esta comunidad de la Iglesia Católica, de la comunidad de San Isidro, Comitancillo, San Marcos, Guatemala, Centroamérica. Vamos a conocer un poco las partes de acá, de la casa de nuestro hermano Gregorio y así iniciamos nuestro día de hoy, dándole a conocer las familias de esta comunidad, las habitaciones de nuestros patrocinadores, por supuesto, entonces gracias ahí por el recibimiento. Bueno, ya vamos a un desayuno, por supuesto, pero antes vamos a conocer la casa, aquí está el caballero también por acá, buenos días, su nombre mi hermano. Mario Armando de Quiché Ramos. ¿Cómo está? Ya iniciamos una actividad hoy en este día, ¿verdad? Sí, hoy estamos 15 de mayo. ¿Algún saludito para don Gregorio y todos los demás que nos están viendo? Sí, pues gracias don Gregorio, se encuentra allá por parte de Nueva York y se encuentra bien allá trabajando allá en Nueva York y se encuentra su esposa y su mamá aquí en la aldea San Isidro de Comitancillo, de apartamento de Guatemala. Muy bien, entonces estas son las palabras, son familias de aquí me imagino. Vamos, bueno, hermano Gregorio, los otros años que había venido yo por acá, la casa no estaba así, ahora sí conocemos un poco ya, un poco ya, bueno, los cambios que se han dado por acá, ¿verdad? Ahí están los cambios, entonces ya falta la pintura y ya queda lista una casa muy bonita aquí en la carretera, en la entrada de la carretera, por supuesto. Y acá también contamos con un portón y un portón, aunque es de madera provisionalmente, falta la de metal, ya viene encargado, dice. Y también ya la casa ahora está totalmente enmayado. Ahí tenemos entonces la malla y los postes también de concreto de aquí hasta llegar hasta allá, así que ningún chian ahora entre sin permiso, así que todos los chian van a entrar con permiso por acá. Ya pasó uno porque dejamos abierto el portón, entonces vamos a ingresar nosotros por acá y así vamos a conocer la familia y la mamá de ustedes también. Bueno, la abuelita que tiene ya más de 90 años, de verdad, felicidades y también, este, bueno, tenemos aquí la hermana, ¿cuál es su nombre? Salud. 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 Salud a los hermanos de la iglesia. ¿Han pasado? ¿Han pasado? ¿Han pasado? ¡Ah, no! ¡Oh! ¡Oh, qué tal! ¿Cómo te llaman? ¿Se ha hecho un besito? ¿Se ha hecho un besito? ¿Se ha hecho un besito? ¡Oh, qué tal! ¡Pues, qué tal! ¡Oh, qué tal! ¡Oh, qué tal! ¡Oh, qué tal! La hermana que está muy contenta. Acá le agarran los nervios también. Vamos a... ¿Nos pudiera ayudar el caballero aquí para hablar con la abuelita? Como nosotros no atendemos bien el mam, entonces vamos a hacer unas preguntas. Tal vez usted nos traduce por acá, mi hermano. Tenemos la hermana aquí. Mira nada más, hermano Gregorio. Esta es su querida mamá. Esperamos que el día de 10 de mayo le haya dedicado unas bonitas o un regalito para ella, porque en vida es lo que se tiene que dar. Ya muerto, ya no sirve para nada. Bueno, vamos a dejar las palabras. No sé si usted puede decirle a ella que hable, que salude a su hijo, que salude a todos los servientes. ¿Y cuántos años tiene ella? ¿Mamá? 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 ...p Dewéjneó, promé en casa. Sí, por lo que se harobado lo que hableружado conγοają en casa no o no, había 드� conversation así desde hace dos veces. En las de 7 años cuando el mil está dividimos en casa, Ahora vamos a ir con la tienda de la madre, que pusiste una tienda, que apiente entonces el padre de la mamá, que fuera de Preeto, sólo después de un сл slapen de la migla y ¿Cuántos años tiene? 94 hermano Bueno, yo creo 94 a 96 por ahí 96 o 94 94 Bueno, dice ahí 94 y la familia dice 96 Así que falta 4 años o 6 años para llegar a 100 años ¿Verdad? Felicidades Pero también con dificultades de la salud Vemos que creo que está perdiendo la vista ¿Usted mira todavía? Sí, yo creo que está perdiendo la vista Sí, lamentablemente ha perdido ya la visión por acá O sea, la vista pues Pero bueno, ánimo y pues le deseamos Que se recupere O le deseamos también éxito en su salud Y mi hermana Y así es como mi hermano Gregorio Está conociendo usted, su mamá Que también está quebrantado de salud La vista está perdiendo por acá Pero bueno, también Creo que es la edad también Ya imagínese, 96 años Ahora vamos a dejar el tiempo ahí con la esposa y usted Para que hable ahí Y qué nos dice ahí junto con la abuelita ¿Qué es lo que está haciendo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Entonces. Gracias. 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 $15 dólares. Así que con esos $5 dólares. Así que con esos $5 dólares nosotros también estamos tomando unas agüitas acá muy felices. Muy contentos. También tenemos ahí a la comunidad de Tuijala. Tuijala próximamente también vamos a estar ahí con ellos también. Gracias desde ya por la invitación ahí nuestro hermano Eberildo. Cacerito. Cacerito. Dice. Eberildo. Temaj. Pérez. Ahí está. Pues mire con $50 dólares. Gracias. Eberildo. Por su colaboración. Del Cacerío. La Vega. San Isidro. René. Ismael. Miranda. Y Miranda con. Imagínense cuánto. Bueno. Con una cantidad de $10 dólares. Estas son entonces ya la colaboración de nuestros hermanos que han colaborado. Pero también tenemos unos otros cuantos más que han colaborado para esta actividad. Y me refiero entonces a Pablo Miranda. Que colaboró con $20 dólares. Bueno. También. Creo que por último tenemos ahí a René Dionisio Agustín de la aldea Chicajalá. Que colaboró con $20 dólares. Así que. Gracias Chicajalá. Entonces. Por ese. Por ese. Bueno. Por esa colaboración. Y por último tenemos ahí. Y. Ah. Bueno. David Miranda. Colaboró con $20 dólares. De Aldea San Isidro. Gracias. Entonces. Y también. Que ese. Pablo Miranda. Hewan. Este. Esta comunidad. Gracias. Los apreciamos mucho. Bueno. Entonces. Vamos. Ya con nuestras entrevistas especiales. Este es el paisaje. Este es el lugar de la eterna primavera. Primavera. Y este es San Isidro. Bueno. Mil disculpas. A veces se nos traba por ahí la lengua por ahí. Pero. Hasta el Jimmy Morales. Se. Se equivoca en sus discursos. Verdad. Y siendo. Gente profesionales. De la. Del medio de. De cómicos. Por supuesto. Pero nosotros. Ahí estamos aprendiendo. Bueno. Saludos. Ahí está. Y el famoso. Eucalipto. Para el que tiene tos. Como mi compañero. Marvin. Ahí está el. Eucalipto. Por acá. Bueno. También. No solo Marvin. Si. Nosotros también. Estamos afectados de la garganta. Salud. A todos nuestros hermanos y amigos. Allá de Tokián. Grande. Estuvimos ahí con ellos ayer. Que fue un gusto enorme. Poder. Trabajar allá. Con esa comunidad también. Pero lamentablemente. El estado del clima. Ya no nos permitía. Observar bien. Las bellezas. Entonces. Como en este lado. Del altiplano. Aquí está. Muy despejado. Bonito clima. Bonito día. Por acá. Aquí observamos. Entonces. Aquí alrededor. Donde es también. Ya el territorio de Zipacapa. Por allá. Esa última loma. Donde está ese. Esas montañas. Por allá. Es territorio de Zipacapa. Por ahí. Empieza el municipio. Para allá. Y de ahí. Para acá. Somos colindantes. Con esta comunidad. De San Isidro. Con Mitancillo San Marcos. Zipacapa. También está de fiesta. Bueno. Ahí. Yo creo que. No vamos a estar ahí presentes. Solamente aquí. Venimos a cubrir. Este gran evento. Desde aquí. Mi compañero Marvin. Y a todos los televidentes. Que se observa. La población. De Santa Cruz. Comitancillo. Miren. Está muy poblado. Está muy poblado. Y pues cuenta con todos los servicios. Si usted desea. Lo que usted desea comprar ahí. Ahí lo va a conseguir. Si desea una chenula. Ahí también la va a conseguir. Bueno. Si desea. Todo lo que usted desea. Ahí. Ahí hay. En esa población. De Comitancillo. Solús. Hermanos televidentes. Nos regresamos. Nos retiramos. Y nos vamos. Entonces. De aquí. Directamente. Al centro de la comunidad. Para ver. Los detalles. De esta actividad. Vamos. Entonces. Ahí. Donde está. La iglesia católica. Ahora sí. Ya estamos instalados. Bueno. Aquí. En el frente. Ubicados. Aquí. En el frente. Del templo. Donde. Saludos. Bienvenidos. Entonces. Vamos a conocer. A las personas. Y también. Algunos saludos. Ahí. En este momento. Ahí están. Las diferentes. Bueno. Ventas también. Por acá. Ahí está. Este. Se encuentra. Un zapote. Y así. Entonces. Mangos. También. Para la Nancy. Y. Mangos. También. Estas son las diferentes frutas. Que están por acá. Vamos a ingresar. Entonces. Con ustedes. Ahora. Y. Bienvenidos. Tuijala. Saludos. Para todos. Entonces. Y vamos. Entonces. Antes de llegar ahí. En la iglesia católica. Pero vamos. Entonces. Observar esta. Comunidad. De Tuijala. Desde aquí. Desde San Isidro. Se observa. En este momento. Vamos a dejar el tiempo ahí. Con el hermano. De la. Presidente. La hermandad. Así que adelante. Buenos días hermanos. Bienvenido. Bueno. Muchísimas gracias. En este momento. Ya. Estamos listos. Para. Para empezar. Con. El trabajo. Con nuestro señor. Es un gran día. Para nosotros. De San Isidro. Nuestro patrono. Nuestro. Así que. Este es un. Este es un día. Especial. Para nosotros. Estamos aquí. Eh. Saludos. Para nuestros hermanos. Católicos. Donde quiera. Que están viendo. En este momento. De diferentes lugares. En Estados Unidos. Canadá. Eh. Andes. Vecinos de aquí. En este momento. Un cordial saludo. Para todos ustedes. Y todos los hermanos. Que están presentes. En este momento. Eh. Estamos pidiendo. Que. Que vengan. En este momento. A visitarnos. Eh. Que pasémonos. Alegremente. Todos. Para. Para celebrar. Esta fiesta. Eh. Año. Con año. Celebramos. Con todo. Nuestro corazón. Porque es. Para nuestro Señor. Jesucristo. Así que. Mi hermano. Donde quiera que estén. Bueno. Un cordial saludo. Para ustedes. Eh. Que vengan. Que. Que vengan. Que vengan. De. De miembros. De. Comité. Hermandad. Están. Unidos. Y hermanos. De la cocina. También. Ahí están. Y nuestro. Padre. Ya está presente. Ya está. Para. Las diez de la mañana. La santa misa. Entonces. Es el. Gran. Ahí sí que. Hay un llamado. Que vengan ya. Y. Disfruten. De. De. Lo que vamos a hacer. Hoy. Para. Para nuestro. Señor. Jesucristo. Así que. Muchísimas gracias. En este momento. Iniciamos. Bueno. Muy buenos días. A. A cada uno de. Los hermanos. Que se encuentra. Allá. En la unión americana. Pues. Yo como. Soy el. Presidente. De la nueva construcción. Bueno. Sabemos. Muy bien. Que ya. Estamos. Planeando. Para. La nueva construcción. De nuestro templo. Solo que. El hermano. No sé. Si. Mi amigo. Ramón. No sé. Si va a permitir. El tiempo. Para ir. A ver. Que. Entonces. A mí. Me gustaría. Pues. Enseñar. Todo lo que. Todo lo que. Lo que van a ver. Este. Yo. Como. Presidente. De la. Nueva. Construcción. Todo. No sé. Si. El hermano. No. Permite. El tiempo. Ahí. Pues. Ahí. Ya. Ya. Está afectado. Entonces. Es por eso. Que. Nosotros. También. Ya. Pensamos. De la. Nueva. Construcción. Mira. Hermano. No sé. Si usted. No puede. Enfocar. La. Cámara. Ahí. También. Entonces. Es. Lo que. Estamos. Viendo. Igual. Aquí. También. De este. Lado. Ya. Hay. Quebraduras. Aquí. Entonces. Es. Por eso. Que nosotros. Ya. Es. Por eso. Que nosotros. Ya. Empezamos. A ver. Todo eso. Entonces. Esperemos. Mis. Queridos. Hermanos. Que se encuentran. Allá. En otro lado. Pues. La. Confianza. Es. Con ustedes. Depende. De ustedes. Si nos van a. Se nos van a echar la mano. Si nos echan la mano. De una manera muy especial. Pues. Dios. Nos va a dar. Su recompensa. Dios. Va a recompensar. Todo ese. Ofrenda. Que ustedes. Van a mandar. Desde allá. En los Estados Unidos. Entonces. Es. Por eso. Que. El. Amigo. De. Zipa. TV. Pues. Nos dio. Esa. Oportunidad. Para una. Entrevista. Para dar. A conocer. A ver. Qué. Qué. Necesidad. Hay. Aquí. En. Nuestra. Comunidad. Pues. Hay. Que. Entender. Eso. Pero. O sea. Que. No puedo. Yo. Decir. De que. Allá. Si. Hay. Buen. Dinero. Pero. Al menos. Ya. Es. Diferente. Que. Aquí. En. Guatemala. Entonces. Necesitamos. Todas. 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 Tenyor. Land. Ahora. Quedamos. Lite. En plan. Todas. Tras. 좀. Estad. en sus hogares en qué estado se encuentran allá en los Estados Unidos yo como presidente de la nueva construcción mi nombre es David Gustavo Jiménez López pues es un gran gustazo de poder saludar a cada uno de los hermanos que están allá entonces pedimos pues sus colaboraciones entonces ya fuimos a averiguar con la cámara con el amigo de Zipa TV entonces ya lo enseñamos qué necesidad hay aquí en nuestra comunidad entonces son mis sinceros saludos ojalá que van a ver todo lo que se va a llevar el día de hoy el día de hoy es un día muy especial es una conmemoración de nuestro patrón San Isidro entonces esperemos que ustedes van a disfrutar allá aunque no es igual que cuando uno está en vivo pero al menos sí van a tener esa oportunidad de ver ahí en ese canal que ya está aquí en nuestra comunidad entonces esos son mis sinceros saludos así es que saludos cordiales a todo lo que es familia de San Isidro principalmente a mis carnales que están allá a mi carnal Roberto a Félix a Marleni a otra de mi familia que es Astrid pues recibo un cordial saludo a Astrid pues yo yo te pido mucho bendición de Dios y también ánimo porque yo sé que estás pasando por un momento difícil porque acaba de morir mi mi finada hermana que es tu mamá así que ánimo esos son mis factuosos saludos a la familia allá en la Unión Americana pues recibe nuestro cordial saludo cuates amigos pues esos son mis sinceros saludos en esta mañana así es de que son mis únicos palabras así es de que gracias mi amigo bueno en este momento entonces vamos a ingresar allá adentro para la celebración de la Santa Eucaristía y de ahí después vendrá lo que es también otro acto que es el almuerzo pero ya eso va a ser más al rato así que vamos a decir el interior del templo saludos así hemos terminado la primera parte entonces vamos a dirigirnos hacia un respectivo almuerzo y vendrá la segunda jornada así que hoy vamos a tener desde aquí hasta la medianoche ahí finalizamos nuestro compromiso con ustedes ahí vemos la hermana que también en lugar de bueno de almorzar por acá creo que ya se lleva la comida para comer ahí en casita muy cómodos vamos a hablar con diferentes personas entonces acá ahí tenemos las hermanas que están en esta actividad y vamos entonces a dirigirnos con bueno en el almuerzo vamos a tener un hermano aquí ahí está un hermano que nos va a saludar bueno su nombre no lo sabemos pero él lo va a decir y cómo está la actividad hermano buenas tardes buenas tardes hermanos y gracias por ese espacio que me estás que me estás pasando a mí pues también gracias a Dios que estamos aquí muy tranquilos alegres celebrando este fiesto que estamos llevando honor a San Isidro Labrador pues ojalá mi saluda para todos mis hermanos y mis hermanas los que están viendo también allá en los Estados Unidos en Nueva York en La Bama y a ver en qué partes en qué lugares donde ustedes trabajan mis hermanos pues ánimo a todos ustedes pues aquí estamos muy alegres pues acá con los hermanos pues mi nombre es Álvaro Salvador Gómez Peros pues aquí en esta comunidad estoy muy agradecido por con ustedes hermanos por sus aportes por sus ayudas por sus colaboraciones que han que han dado que han brindado con nosotros por llevar estas actividades espirituales pues es por eso bendiciónos a todos ustedes ánimo y sigan adelante porque en nuestras vidas pues siempre vienen tropiezos pero no es por eso vamos a quedar sin que hay que seguir adelante pues ánimo a todos ustedes hay que echar las ganas en el trabajo no sólo al trabajo sino que también tanto espiritual hay que hay que dar gracias a Dios hay que dar tiempos al Señor pues también con toda su familia los que están aquí los que los que la familia los que escuchen en otras comunidades también saludos a todos la familia de ustedes los que están trabajando en Estados Unidos es por eso pues muchas gracias por esos aportes que están dando acá por llevar esta actividad para celebrar este fiesto a nuestro Señor Jesucristo porque sólo es grande y poderoso es por eso pues muchas gracias a todos hermanos pues saludos a todos ustedes pues ojalá que les paso muy bien en estos días de hoy pues yo creo que por allá ya son tardes pero también aquí pues ya ya terminamos con la primera parte pues ya ya van a iniciar segunda parte más más rato pero los los hermanos ya van a empezar con sus listados con sus nombres los que ya aportaron sus colaboraciones con 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 la iglesia y con Dios y muchas gracias el hermano bueno es presidente verdad de la directiva cómo está la actividad hermano y cuál es su salud para todos los televidentes bueno mi salud es para ustedes que no desmayen siguen adelante para apoyar especialmente a todos los hijos de San Isidro que trabaja allá en Estados Unidos diferentes estados bueno mi nombre es Victorino Temo Jambrosio presidente de la directiva de esta comunidad entonces hermanos gracias con sus aportes económicamente ha mandado para sostener esta actividad pues así es hermanos pues sigan adelante no desmayen esa ofrenda ya mandaron hermanos ojalá que el señor nos van a multiplicar grandemente y el señor nos bendice a ustedes en su trabajo en su en su donde donde trabaja cada uno de ustedes hermanos entonces hermanos es mi único saludo para ustedes hermanos hijo de San Isidro trabaja en diferentes estados yo no puedo mencionar así nombre del estado porque yo no lo sabe pero el señor sabe y alegrense juntamente con nosotros hermanos porque bueno es cierto ustedes está una distancia pero para el señor no hay distancia todo es está cerca entonces hermanos sigan adelante es mi única salud para ustedes que sigan adelante es mi única palabra hermanos pues gracias tenemos tenemos aquí al director de la agrupación local de la luz de salvación bueno un grupo que tiene buenos sonidos también de facilitarles son muchachos nuevos también que están ahí ejecutando esta música hermanos cuáles son sus palabras y también si hay salud para todos los televidentes algún número de teléfono ahí para si algún canto y todo eso ustedes lo pueden el tiempo totalmente suyo bueno bueno si antes bueno para todos muy buenas tardes bueno nuestro saludo fraternal bueno a los hermanos y amigos también que están trabajando allá de la unión americana bueno yo sé que están viendo en vivo y en directo para todos muy buenas tardes bueno así también verdad bueno somos la agrupación orquesta la luz de salvación de esta comunidad San Isidro así que pues verdad nos sentimos muy contentos alegres verdad gracias a los hermanos también bueno nos están ayudando esa fiesta espiritual de esta comunidad la aldea San Isidro yo sé que estamos llevando esta fiesta en honor a San Isidro entonces patrona de esta comunidad así también verdad muchísimos saludos verdad nosotros somos la luz de salvación verdad entonces bueno nuestro director es nuestro hermano Fortino pues él está aquí a mi lado pues es uno de los hermanos incansables pues verdad de estar pues apoyando el grupo así que hermano Fortino sigue adelante también a los hermanos de la unión americana verdad yo pues la verdad pues bueno yo vengo pues verdad acompañando nuestro hermano Fortino como nuestro director de la luz de salvación bueno pues si usted de verdad desea tener o estar en el grupo allá en sus fiestas patronales o también de cualquier actividad pues nosotros estamos al servicio pues verdad si quieren pues llamar a nuestro número de teléfono pues con nuestro director pues verdad bueno nuestro número de teléfono es el el 40 60 40 67 90 33 verdad este es el número de la orquesta la luz de salvación de esta comunidad pues verdad si ustedes desean pues verdad de cualquier actividad pues verdad estamos prestos pues verdad como les decía pues solamente nos llaman por medio de teléfono así que pues verdad como les decía pues verdad es el número 40 67 90 33 es el número de la luz de salvación de esta comunidad de San Isidro así que entonces hermanos y amigos verdad mucho ánimo allá de la Unión Americana o en diferentes estados verdad y también como nuestra República de Guatemala verdad así que todos guatemaltecos allá trabajando allá en la Unión Americana para todos una buena tarde buena suerte pues verdad echenle ganas verdad yo estaba escuchando pues verdad nuestros hermanos que ya próximamente van a construir una casa de oración verdad este bueno es de bloque verdad entonces esperámonos en Dios verdad ojalá que ustedes hermanos de la Unión Americana pues ojalá que ustedes nos van a colaborar nos van a echarle unas ayudas pues verdad como construir un nuevo oratorio de esta comunidad pues verdad esperando en Dios para el otro año verdad ya lo tenemos ya hecho verdad pero así que hermanos mucho ánimo allá pues verdad siempre con el apoyo de ustedes verdad aquí aquí ustedes saben que aquí en Guatemala pues verdad no se diga que aquí no se consiga unos unos centavitos tal vez sí pues pero que no es igual que donde ustedes están trabajando allá entonces por la ayuda de ustedes yo su servidor victoriano Peri Miranda entonces como le digo pues verdad ojalá que ustedes manden sus ayudas sus colaboraciones como construir un nuevo oratorio ya San Isidro ya va a haber ya diferente una casa de oración ya nueva ya que no sea de esta forma verdad así que hermanos mucho ánimo pues verdad y buena suerte pues a los hermanos de Canal 14 bueno que están ya transmitiendo en el bueno es internacional verdad en diferentes lugares verdad entonces muchísimas gracias amigo y hermano pues verdad del Canal 14 sigan adelante y no solo esta vez verdad ustedes en cualquier lugar pues verdad siempre ustedes han estado así que tal vez de otras actividades más tal vez ustedes le pueden estar transmitiendo en vivo y en directo pues verdad en diferentes lugares así que entonces hermano Fortino nuestro director siga adelante y no desmayar pues verdad con el ministerio la luz de salvación de esta comunidad San Isidro así que hermano Fortino si usted tiene unas palabras dirigir pues verdad a nuestros hermanos de la Unión Americana así que entonces de parte de su servidor Victoriano Pérez Miranda buena suerte para los hermanos de la Unión Americana gracias bien hermanos bien hermanos pues ya que pues tengo muy buenas tardes a todos ustedes que se encuentran allá en la Unión Americana pues gracias por esta colaboración salmiento a mi hijo que es Everildo Miranda López pues es un es un fiel hijo pues que es obediente que nos ayuda con un un gran económico aunque no es mucho pero algo es para apoyar el ministerio la luz de salvación entonces así que hijo ánimo y oren en todo momento no se olvide en Dios porque siempre Dios está contigo donde estás ahí está Dios por eso hijo pues siempre no te olvides adorar a Dios pues siempre recuerda el único ya ve Dios que nos da la vida pues también como los digo pues desde ayer o antier que nos hablemos pues siempre hijo pues eche la mano con los hermanos aunque no con gran económico pero tan siquiera lo que vas a conseguir allá para la construcción de la nueva templo que van a ser los hermanos entonces gracias hijo con ese pequeño económico que tú nos has dado pues por el momento nosotros pues estamos acá con alegría con gozo pues aunque apenas estamos haciendo esfuerzos pero si Dios siempre nos ayuda con una manera tan especial para que este grupo pues que crezcan más pues ahora tres años pues siempre el grupo no está así pero por el momento siempre más o menos aunque no es ciento por ciento está el ministerio pero más o menos el ministerio pues como que están mejorando aquí en este momento entonces gracias hijo y también como los hermanos que escuchen allá en la Unión Americana que siguen adelante y siguen haciendo esfuerzo mandar económico para celebrar la fiesta no se cansen hermanos no se cansen pues también pues si algunos piensan aquí en adelante o no han escuchado se va a hacer una nueva construcción del templo pero también por el momento pues nos avisamos y a través de este internet pues escuchen ustedes allá en la Unión Americana que nos manda el económico aunque no es mucho pero tan siquiera unos cinco dólares para ayudar a los hermanos para hacer la nueva construcción del templo entonces únicamente también a mi hijo pues gracias por ese ayuda pues siempre nos colaboran con ese ministerio entonces así que hijo pues gracias y no se olviden en Dios siempre acérquense a Dios pues algún día pues vas a estar con una alegría conmigo pues siempre te espero en cuando se vas a venir hijo entonces únicamente mi palabra ojalá que no se olvide pues la presencia de Dios aunque hay luchas hay pruebas hay tentaciones pero también no se olvide en Dios aunque hay enfermedades pues así como lo digo antier pues siempre hay persecuciones hay espantajes así en las casas especialmente en nuestros hogares pero también no nos apegamos a Dios siempre acerquémonos adorar a Dios que vive y permanezca para siempre entonces únicamente mi palabra hijo pues ojalá que no se canse en tu trabajo ore en todo el tiempo únicamente mi palabra y yo no los digo más pues y hasta pronto hijo gracias así que entonces comadranos muchas gracias que Dios le bendiga por este espacio de estarnos aquí al frente de este micrófono del canal TV 14 así que ánimo suerte y siguen adelante gracias vamos a continuar con más entrevistas viene también la entrevista con hermana solista bueno Elvia Baltazar así que continuamos con ustedes ahí estamos entonces con el sistema del almuerzo ahí hay muchas personas buenas tardes salud nada bueno dicen usted hay salud cómo está la actividad usted ya comió ya ya almorzó qué almorzó con carne res chiva así algún salud 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 es que me da vergüenza decir no importa no importa bueno bueno dice esos son los saludos que han ingresado hasta acá también y bueno buen provecho ahí a la a la que viene entonces ahí acompañada a la hermana y también bueno no hay mesa pero hay comida hay mucha comida miren nada más los platos ahí hasta el está bueno ahí dando con el whisky en la mano ahí está el pedazo de whisky ahí en la mano el almorzando entonces bueno qué rico qué sabroso se come acá con nuestros hermanos de esta comunidad ahí a nuestro hermano también allá le decían buen provecho que están entonces ahí peleando con la carne los que también están entonces en esta mesa vamos a dejar un tiempo de un hermano que está por acá bueno usted ya almorzó mi hermano buenas tardes ya o falta ya cómo estuvo la comida bien riquísimo cuáles son sus saludos algún saludito para todos los que nos están viendo venga sí gracias gracias hermanos voy a dar mi saludo allá en mi familia allá en Nueva York está trabajando la primera familia María Maribel Dionisio Temes Gustavo y Porfirio Andrés gracias hija estás trabajando allá en Nueva York trabajas a mi hijo gracias a mi hijo y estás trabajando allá a mi hijo y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 la extracción se dio al El pueblo se sumó a esta misma y no se hicieron si decían que gobieras de su familia. Para eso debíamos de construir las personas. Cuando nos ayudó a conocer esta una ciudad, la tierra es una ciudadanía. Cuando nos ayudó en acabar con el trabajo y con otras personas. Por lo que nos ayudó a conectar el trabajo a sus familias. Entonces, saludos a mi hijo, entonces saludos a mi hijo, saludos a mi hijo, muchas gracias por todo. Gracias, hermanos y hermanas, un saludo a los que trabajan en Estados Unidos, de todos los diferentes estados, hermanos, gracias por su colaboración de esta fiesta patronal de San Isidro. Gracias a Dios por su trabajo, ojalá que siga más con su apoyo de todas. Estamos luchando por esta fiesta patronal de San Isidro, honor San Isidro, de este día, 15 de mayo. Gracias, hermanos y hermanas, mi hijo, que trabaja, mi hijo, Rodolfo, gracias a todos. Gracias, hermanos y hermanas, mi hijo, que trabaja y todo desde Nueva York. Dios te bendiga, se trabaja, gracias. Ojalá que confía más en Dios, para que Dios da su vida de todas. Ojalá que siga más adelante y confío en Dios, que Dios da la vida de todas. Saludos de cada uno de ustedes que trabajan allá en Estados Unidos, en diferentes lugares, hermanos y hermanas. Gracias a Dios, Kanchi Kain, por medio de esta Internet de todas. Gracias a Dios, Kanchi K… Gracias por su apoyo de todos. Saludos a los diferentes hermanas y hermanas y hermanas, y para ayudarte a Él Фfl tech. hermanas y hermanas pues dios te bendiga en cada una de ustedes que toda de toda de esta tarda de este 15 de mayo deja a montajarlo pues chanta que y salud de que dios yo que te irá aunque gracias hermanos y hermanas seguimos entonces con ustedes en esta actividad ahí tenemos las personas adultas también que están aquí en esta actividad viene otras entrevistas especiales ya vamos a dar inicio nuevamente allá en el interior bueno por acá escuchaba un sonido de aún son por acá y me vine y me encontré con nuestro hermano juan son por acá bienvenido nuevamente es un gusto nuevamente compartir estas actividades con ustedes en otras actividades siempre nos encontramos y que como hay como ha sido la llegada de usted y cuáles son sus palabras para nuestros patrocinadores adelante hermano bueno no más que todos muchas gracias por la entrevista ya que llegamos otra vez otro año más los hermanos de san isidro y me siento muy alegre y contento de ver los hermanos de nuevamente va y es un don y es un regalo de dios que nos ha dado y nos sentimos muy contentos agradecer a dios que hemos llegado sin ninguna novedad había un poquito de atrasos en el camino pero ya llegué con con todo nuestro corazón y dios bendiga a nuestros hermanos de televidente del sipa tv va y que dios les bendiga y ojalá que si hay alguien que escucha este mensaje que venga acá con nosotros a gozar pues en esta tarde maravillosa y la noche si no puede venir hoy en la tarde pues en la noche va a haber fiesta espiritual en esta en esta comunidad de san isidro el comitancillo gracias a dios que que los hermanos que están tomando este vídeo están con todo corazón entrevistando a todos los hermanos que llegan acá en este lugar pues aquí vemos el embajador de cristo también ya están sonando entonces nos sentimos muy alegres y felices y contentos mirada de nuevo a nuestros hermanos en este lugar y en todas maneras si ustedes quieren venir a despejar este gran servicio los invitamos pues de nuevamente les invitamos a que ustedes participan con nosotros en esta tarde gran aniversario de de san isidro comitancillo y así que muchas gracias por la entrevista y y que sean los gozando muchas gracias puede ser todo en semana